Gran Metal Game La Mercedes, la Volkswagen, no creo que me voy a comprar $5. Nueva tachita, nueva casa, nueva tacha, no creo que me voy a comprar $5. Todo lo que sale en la mente, realmente genial. Ha ha ha, creo que me permiten. Pueden hablar con ustedes. No quiero escribir este texto en su teléfono. No quiero más pensar, no quiero más escribir. No quiero más escribir. No quiero así. Bueno, pues que salen a la gente. ¡Muchas a la gente! No quiero, suco, que no me pizdit, проer, Yo también amo su Porsche. ¡PieR Velas, es el negocio! No quiero, suco, que no me pizdit, проer, Yo también amo su Porsche. ¡PieR Velas, es el negocio! Así que he curado la carne, olvidado su nombre Yo hago un dinero, como como un clorofil Tengo que verlo como un insecto Ezofil, supa que grita así громко Que le necesitamos un vasilín Bajos me dijeron, que no hay dinero Bajos me dijeron, que no es así Pero quien es que es correcto, como me entienden? Yo sé solo solo, que no es feliz Esto yo veo cada día, cada día yo veo En el vehículo y en el metro Ellos dormen, dormen, dormen Ellos dormen, dormen Ellos dormen, dormen, pero en el mercedés De mercedés, de Volkswagen, yo no considero dinero Yo solo lo comprobaro Nueva車, nueva casa, nueva tacha Yo no considero dinero, yo no considero dinero Yo solo lo comprobaro Yo solo lo comprobaro Realmente genial Yo solo lo comprobaro Sweet boys Yo solo lo comprobaro Ensegue Ensegue Te